Con cariño, Maricalles, festejando a los cumpleaños Hoy en este día queremos felicitar aquel que sus años no esperaba celebrar Mil felicidades y que cumplas muchas más Hoy día de tu santo por ti vamos a brindar Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz Que alegre tu vida llena de felicidad Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz Que alegre tu vida llena de felicidad Pide tu deseo, apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Pide tu deseo, apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Brindemos también por los que ausente de ti están Que sin duda alguna tu día recordarán Y aquellos que sus años hoy no pueden celebrar Den gracias a Dios porque han cumplido un año más Yo de corazón les deseo la felicidad De pronto el otro año te los puedan festejar Yo de corazón les deseo la felicidad De pronto el otro año te los puedan festejar Pide tu deseo, apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Y de tu deseo, apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Y felicidades por cumplir un año más Y felicidades por cumplir un año caminari